Escondida Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré Aunque contra mí, aunque contra mí se levante guerra, se levante guerra Yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús Desde que vine a Él siempre he estado conmigo, nunca me he dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él Desde que vine a Él siempre he estado conmigo, nunca me he dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo olvidar en que soy de él Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acampe contra mí No temeré Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acampe contra mí No temeré Aunque contra mí, aunque contra mí Se levante en guerra, se levante en guerra Yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús Desde que vine a Él, siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él Desde que vine a Él, siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar en que soy de Él